Lo que es el mercado Seguimos saliendo Por aquí andábamos bastante Acá está el costado de la iglesia Triángulo Ahí está el callejóncito Que se dirige para la casa Puro arbolito está La casa de mis amigos Alberto y Percy Y ahí está el callejóncito Allá al fondo está la casa No puedo pasar porque hay agua Ha llovido hoy día Ha llovido Está mojada la pista